Hola buenas, ya estoy aquí ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Dos, dos cajas Hoy os voy a enseñar una boxy sharp que la abrí en su momento, pero yo ya no me acuerdo ni lo que lleva pero para nada de más y os voy a enseñar también la look fantastic del mes de julio que ya os hice el spoiler con los productos que iba a contener ya sabéis que cambiaron uno de los productos y a mí como me ha llegado tan tarde ahora ya tengo duda de cuál de los dos productos me va a venir si el de amoralite o algo así o un aceite para corporal no lo sé, no lo sé entonces nos vamos a salir de dudas y vamos a ver primero que os enseño esta misma la look fantastic bueno, viene así ya sabéis que ya no viene la caja la caja está bonita, ya no viene viene en esta caja que es una caja de cartón directa para tirarla tal cual tal cual la viene viene la bris como mucho se puede aprovechar el papel que viene dentro vamos a ver si la consigo abrir así esta sería para abajo y ahora así ay ay a ver si consigo abrirla ahí bien vamos a ver y viene con este papelito y vamos a ver vamos a ver vamos a ver viene con una tarjetita que es esta donde estás corazón esta tarjetita con un código QR con este código QR os podéis descargar la información sobre los productos pero la información viene en perfecto inglés luego está así y los productos hay debajo de ese papel voy a sacar los productos que hay un producto que yo sabía de su existencia pero no os dije nada porque no sabía cuál iba si iba a venir o no iba a venir y porque va tampoco me parecía un producto tan es importante porque siempre está bien que haya un producto extra pero como no estaba segura digo no digo nada y así mira vamos a ver qué productos me han llegado a mí al final voy a coger así a ver a ver si consigo cogerlos según los tengo yo en la lista y el primero sería tu 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 ese sí las esponjillas de la marca Bruce Works que son estas a ver son dos esponjas para aplicar los polvos sueltos y creo que está bien yo no sé de aplicar polvos sueltos ni así para matificar y todo eso pero para quien utiliza creo que está guay tiki tiki esta para la zona de los ojos y esta para toda la cara como os dije en el vídeo del spoiler me parece que son bastante grandes o sea mirad creo que está muy bien y para quien utiliza este tipo de productos guay son de buena calidad esta marca tiene productos de buena calidad nos dice que son las triangular powder puff duo muy bien muy bien donde la pongo aquí hay formal y que precio tenían estas estas tienen un precio normalmente de 6 euros con 95 el siguiente donde estas donde estas es que lo quiero coger por el mismo no aquí de si de lott y london de lott y london un producto que yo que se ya cuantas veces ha venido en el último tiempo yo por aquí ahora ya no tengo ninguno pero tengo de los últimos tiempos dos iguales cosa que estoy un poco hasta las narices de este producto pero bueno para quien no lo tenga está guay y luego que se puede utilizar con las esponjitas que ha venido que han venido entonces guay son unos estos polvos para matificar que bien oye yo que sé que tamaño oye que tamaño o sea que cantidad contienen donde estás corazón que oigo tu palpitar no lo veo no lo veo no lo veo así 5 gramos bien el tamaño de 15 gramos tiene un precio de 8 euros con 50 y estos nos dice que son los Lottie London Ready Set Go Setting Powder y nos dice que es un polvo de acabado que ayuda a fijar el maquillaje para que tu piel se mantenga impecable durante todo el día pues muy bien ya sabes que también se te evitan la aparición de la grasa y todo esto así que guay para el veranito que hace un calor que te mueres hace un calor que no es ni medio normal aquí en Alemania también siguiente este lo he visto lo he visto si ha venido si este es un producto que ya os dije que a mi me gusta mucho lo he tenido y me gustan me gustan son unos pads con un tónico esfoliante son los First Eye Beauty Facial Radiance Pad vienen 10 unidades tienen un precio de 6 euros con 80 pero ya me diréis vosotras en comentarios si los habéis utilizado a ver si os gustan a mi me gustan bastante porque contienen ácidos esfoliantes y no son nada agresivos nos dice que son unos pads de tratamiento diario con el ácido láctico y ácido glicólico para esfoliar tonificar e iluminar la piel de una forma segura y eficaz combina la cantidad perfecta de ácido láctico y glicólico para hacer que las almohadillas sean seguras en su uso diario funcionan para mejorar la claridad de la piel mientras reducen visiblemente la apariencia de los poros y disminuyen la apariencia de líneas finas y hacen que la tez sea más brillante suave y de aspecto más joven guay eso es muy contenta que me hayan llegado siguiente ahora vamos a ver aquí de la marca This Works que yo de esta marca me gusta mucho el spray de almohada y aquí el que viene es el Morning Expert Wake Up Spray que esto nos dice que se puede utilizar como ambientador a ver vamos a ver como ambientador y también como bruma corporal creo recordar mmm que huele huele bien como ambientador sale bastante caro la verdad porque este botecito que son 15 mililitros puede ser creo que eran 15 mililitros bueno lo tengo por aquí mmm donde estás corazón que oigo tú palpitar 10 mililitros tienen un precio de 5 euros y este nos dice que es una niebla refrescante que ayuda a vigorizar los sentidos y que está infundida con un aroma terroso la fragancia vigorizante representa una fuente acorde de menta y una mezcla terrosa de lavandín y romero está elaborada de lavanda está elaborada con un 98% de ingredientes de origen natural y nos dice que es un spray adecuado para la ropa para la piel y que se puede utilizar también como como ambientador pero ya veis que precio el ambientador vamos a ver aquí os enseño vamos a ver este es el producto que yo no os dije nada que me alegro mucho que venga que es este perfume una muestrecita del perfume de Lancome de Lidol y son dos mililitros puede ser pero bueno en todo caso muy bien que venga guay siempre está bien que venga un producto extra a ver que tal huele si me gusta os cuento si os cuento si me gusta si no se ha roto que no iba a ser la primera vez que se me rompe os dejo aquí un vídeo de como se me rompió un perfume de los de Zara una oferta que compré en Zara que conseguí una bomba que si veis el vídeo vais a ver que merece mucho la pena comprar en Zara en rebajas me gusta me gusta ahora me gusta un poco menos al principio me ha parecido más fresco pero ahora para mi gusto es un poco demasiado dulce sí pero bueno siempre bien que venga un producto gratis ahora el siguiente producto que os enseño es este de la marca Avant de Avant viene donde estás es un producto para el cabello y es el Avant Skin Care Reconstruir Re no High Care será esto sí Reconstruir Trouting Keratin Complex Ultrashine High Cream de 25 mililitros que tiene un precio de 19 euros con 50 y nos dice nutre tu cabello con la crema para el cabello Ultrashine Reconstruir Trouting Keratin Complex de Avant Skin Care esto no puede ser Avant Skin Care esto tiene que ser Avant Avant High Care porque no es para la piel nos dice que esta es una crema para el cabello que es liviana pero suntuosa y que trabaja para minimizar la apariencia de las puntas abiertas y el encrespamiento fomentando el brillo y fomentando un brillo envidiable pues no sé no la he utilizado no tengo ningún producto me alegro que venga porque no tengo ningún producto de Avant para el cabello yo por ejemplo utilizo siempre o la mayor parte de las veces utilizo un producto de la marca WOW y luego utilizo siempre en las puntas eso sí siempre siempre el aceite de morocanoil en las puntas me encanta es más cuando me voy de vacaciones si se me ha olvidado que me suele pasar no sé por qué siendo un producto que utilizo tanto no sé cómo se me puede pasar mi cabecita es el aceite de morocanoil y me lo compro allí donde vaya me lo compro lo busco y lo compro porque es que me encanta y el último producto que viene también me lo han cambiado me lo han cambiado y me ha venido este que es el de la marca Abeno Abeno ¿no? al tener dos es y es el Body Oil Spray y nos dice que es un contiene aceite de jojoba tiene un precio de los 200 mililitros de 14,99 y nos dice que es un aceite un spray a base de aceite que hidrata intensamente la piel muy seca y sensible permitiéndote disfrutar de una piel suave y uniforme en tan solo una semana con una infusión de jojoba y aceite de avena estos generosos ingredientes son ricos en ácidos grasos y lípidos y ayudan a mejorar la barrera de la piel y promueven una apariencia más suave pues guay muy bien que venga el otro día os comenté en un vídeo voy a meterlo todo aquí el otro día os comenté en un vídeo que había habido una crema hidratante que no me había gustado nada y no me acordé en el momento que crema hidratante era y era esta esta crema hidratante me vino en la caja de doctor botanicals y no me gustó nada o sea voy a darle otra oportunidad o así porque es que fue aplicármela y en el momento pues bien normal sin más pero es que a los 10 minutos ya no existía la crema hidratante y como que no o sea me tuve que aplicar de otra crema y no 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 lo tengo yo tiempo para perder así que eso os digo y a ver esto lo pongo todo aquí y ahora vamos a ver lo que viene de de en la caja de boxysharm ya sabéis que estas cajas las han dejado de hacer las han dejado de vender ahora es ipsi o sea te puedes apuntar en boxysharm pero lo que te mandan o sea ahora ya realmente ipsi ha comprado boxysharm y lo que te envían es más te lo envían dentro de cajas de ipsi te envían productos o sea la tienda ya es ipsi y como boxysharm no hay dos os dejo aquí un vídeo de una caja que ha de la última caja que ha abierto de boxysharm que es que de las mejores cajas que han pasado por mis manos por mis manos con mucha diferencia y esta vamos a ver que tal es porque es que eh mira esta viene con tarjetita ya sabéis que tengo un montón pedidle tenía me vinieron once que pedí las últimas y me fueron llegando y hasta que no pedí que me las enviaran a Alemania pues eso y ahora tengo esta es una premium ajá aunque aunque sea caja pequeña es una premium pone ahí os pongo el precio en edición porque no me acuerdo el precio de las de la edición o sea de las premium y nos dice que es la boxysharm planet woman y vamos a ver que contiene esta caja lo primero que veo pues un producto que me gusta y es de la marca Muraz perdón y es de Muraz es el retinol young reneval eye serum os dejo aquí estoy utilizando aquí os dejo un contorno de ojos de son paimí me parece que es y de son paimí con retinol que me está gustando muchísimo os dejo aquí el vídeo es un lo compré en Estilevana una bomba y ya sabéis además que en Estilevana está el código infiefelioli este seguro que cuesta un dineral porque la marca Muraz es cara es buena pero es muy cara a ver este cuesta 89 euros pero ya os digo el retinol que estoy utilizando para el contorno de los ojos de Estilevana me gusta mucho ya sabéis abajo el link siguiente ese 89 euritos que nos dice a ver si me entero algo con el perfecto inglés que yo tengo nos dice que previene y reduce las arrugas y la oscuridad en el contorno de los ojos tiene una potente energía una potente tecnología que ofrece buenos resultados es ideal para también están bienvenidas las pieles sensibles y que es un producto anti edad que más nos dice que mantiene la hidratación y la reducción de las ojeras durante 24 horas que no irrita a ver cómo viene y a ver si veo el porcentaje de retinol el pacallín muy mono ya sabéis muraz y muraz eso no es nada barata no es el porcentaje de retinol si vendrá el 1% o qué porcentaje viene no veo no veo en el retinol el porcentaje si lo veo lo voy a buscar en internet y si encuentro el porcentaje de retinol que llevas lo pongo ¿vale? ¡Hala! siguiente que ahora además andan en España bueno en España y en Europa con eso de que si el retinol lo van a apartar del mercado si 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 no si que caiga un chaparrón no sé no sé esas cosas que dicen dónde he dejado la tarjetita ahora ya no sé dónde está la tarjetita catastrofe voy a buscarla pues nada la tarjetita se me ha caído detrás de una cómoda que tengo aquí y tengo que moverla cómoda para poder cogerla o sea que os pongo los precios en edición esas cositas que me pasan a mí esas bien os cuento siguiente producto uno de la marca la paleta beauty y esto es un limpiador es el vita yellow fresh cleanser un limpiador con vitamina C supongo nos dice que contiene 88% de ingredientes esenciales hidratantes y que contiene vitamina extracto de vitamina pura C contiene agua ceramida es libre para menos libre de benzopenos un montón de cosas de estas y sin más un limpiador un limpiador facial que vamos a ver si lo consigo abrir ahí pues como sabéis ay que bonito es como sabéis las cajas de box y char son increíbles documentos este mira que bonito es verdad agua ceramida no huele no tiene aroma yo pensé que iba a oler a limón claro es que está sellado pues no lo voy a abrir no lo voy a abrir porque tengo un montón de limpiadores abiertos y no lo voy a abrir pero me imagino que tendrá aroma a limón siguiente la de la marca Grohl Alchemist catástrofe de Grohl Alchemist viene el balance toner que es un tónico equilibrante nos dice que contiene rosa ginseng y camomila es el tamaño completo de 200 mililitros y que nos dice a ver si está por aquí en castellano a ver utilización utilización aquí aquí está nos dice que es un tonificador equilibrador con aceite de rosa ginseng camomila y que hay que utilizarlo dentro después de la limpieza poco y es este viene en envase de envase de plástico y guay oye os gustó una crema hidratante que vino hace poco de esta marca el look fantastic en la caja mensual porque a mí me gustó mucho pero me sorprendió el aroma me decís vosotras saber qué opináis vale porque es que a mí el aroma me dejó muerta pero muerta muerta morida matada ya me diréis siguiente producto que viene de la marca Nudeskin y de Nudeskin viene un peeling viene el Lemon and Detox and Glow Micropil y nos dice que es un un peeling que contiene limón papaya manzana y y granada pues guay viene con su con su código QR para descargarte la información y nos dice que es un que aporta glow que es folia que aporta glow y que limpia y que aporta claridad a la piel limpia el exceso de o sea limpia los poros y elimina el exceso de grasa es vegano luego es un peeling enzimático con papaya y y y y que contiene extracto de de granada y extracto de manzana pues muy bien y que al contener vitamina C nos asegura el glow estará sellado sí muy bien o sea estas cajas es que están muy bien muy 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 bien siguiente producto ahora un producto de maquillaje y es el creo que es el por último ya habéis visto que se han ocran los productos ya habéis visto que se me ha caído la caja para no variar en mis costumbres sí se me ha caído y aquí de Seattle London viene el Conditioning Lip Oil con lychee y acai muy bien de esto se ha venido no hace mucho una creo recordar sí me quieres me suena a mí no sé si se la di a Isea puede ser que se la haya dado a Isea no la tengo aquí lo Isea es que los aceites así para los labios y estas cosas le gustan mucho entonces cuando llegan a mis manos suelen ay perdón suelen ir a sus manos rápidamente pero es que a mí me suena mucho no sé no sé creo que sí que en sus manos ha caído y es este aceite que guay Seattle London a mí me gusta mucho huele muy bien me he aplicado demasiado está rica muy muy rica el aroma pero es que tiene como granitos mmm que bueno está sí muy rico está da miedo de lo rico que está que te lo puedes comer mmm y el por último lo menos importante este producto que vamos a ver qué es esto de la marca Jontforia y este es el color Chandy Blush Oil ah un aceite para o sea un colorete en aceite Blush Oil ya ah pues interesante a ver qué nos dice mmm hay que utilizar de una a dos gotitas el tono ah que es una no sé si es por reacción química o sea que será de estos que según el tono de tu piel ay mirad ay que pacallín más curioso sí será como los labiales estos que según tu piel sale luego un tono otro ah muy interesante vamos a ver se ve verde pero luego a ver ahí va veis a ver mirad qué cosas qué cosas qué cosas qué moderneces por dios pues bien la verdad que el tono que da esta rosita se distribuye muy bien al ser en aceite no tiene aroma ah pues curioso una curiosidad más así que nada ya me diréis qué opináis de la caja a mí como siempre las cohejas de boxy char me gustan mucho qué producto me ha gustado mucho pues me gusta mucho el de murad me da curiosidad este tónico seguro que me gusta este de esta máquina esta marca los productos que he probado me gustan grow el chemist he de decir y luego es que me da curiosidad todos porque me da curiosidad este limpiador el aceite ya se han ido los grumitos hidrata mogollón el limpiador el peeling de nude stick tiene buena pinta y mirad el colorete está guay aporta glow a la vez que al ser aceite pero no es pegajosa ni nada de eso ah guay ahora ya me contaréis qué opináis de la caja de look fantastic y de la caja de boxy charm en caso de que me entere me haya enterado ahora mientras edito del producto del spoiler de la caja de agosto de look fantastic os lo pongo en edición vale un besito en edición ahora si no no un besito aguri estaros muy bien aguri